Hola chicos, ¿cómo les va? Volvemos con otro pequeño video de demostración de volantes. Tengo estos tres que acabo de recibir de nuestro equipo de producción y les mostraré las pequeñas especificaciones que le corresponden a cada uno de estos. Luego continuaremos y los enviaremos hoy. Entonces, el primero con el que vamos a comenzar es con este, que es muy singular. Este de aquí es de carbono forjado, alcantara negro, costuras blancas, LED sin incrustaciones y es VZ101277. Aquí están en fibra de carbono violeta. Como pueden ver, este de aquí es en realidad bastante bonito y único. Una vez más recuerdo haber mencionado en el último video que el forjado y el púrpura son siempre una buena combinación. Probablemente me hubiera gustado que los adornos hubieran sido púrpura forjado si alguna vez los tuviéramos disponibles en el sitio web en lugar de simplemente adyuntarlos para cuando los obtengan. Sí, este fue el primero. El siguiente que tenemos aquí es básico, muy simple. De nuevo, fibra de carbono normal. Tienes el cuero negro, tienes las costuras blancas. Este es el no LED, así que tiene un anillo blanco a las 12 justo aquí. Este es bastante simple, ya sabes. Suelo tener muchos volantes como este porque a todo el mundo le gusta lo simple. Es casi como el estilo predeterminado, excepto por la costura blanca y la incrustación blanca. Lástima que no tiene incrustaciones de fibra de carbono blanco. Como dije, este es con anillo de las 12 en punto, así que lo ves justo ahí. Aquí tenemos otro básico de fibra de carbono en negro, cuero blanco, incrustaciones de fibra de carbono negro, costura negro. Y aunque no se puede ver realmente claro, pero tiene el anillo de las 12 en punto, en negro. Puedes verlo justo ahí. Muy simple y como dije, tal vez este habría sido genial si hubiera tenido la incrustación de fibra de carbono blanca, porque sería una especie de inversión como la que ves. Así que sí, eso habría sido genial si este hubiera tenido la incrustación de fibra de carbono blanca, para hacer una especie de volante invertido. Así que estos tres volantes de nuevo son para todos los Dodges, Chargers, Challengers, Durango, Jeep Trackhawks, el Chrysler 300C para los años 2015 a 2023. Una vez más, se trata de un LED y dos con anillos a las 12 en punto, y otra vez los tenemos en diferentes números de pieza, por eso acabo de mencionar que son básicamente para todos los Dodges, el Jeep Trackhawk y el Chrysler 300 del 2015 al 2023. Hoy tenemos una gran variedad de los que nunca he visto, tal vez algunos que hemos visto antes, y también algunos nuevos volantes, que son la primera vez que realizamos pedido. Y las personalizaciones que vinieron con ellos son bastante agradables, así que vamos a empezar de izquierda a derecha. El primero que vamos a mostrar aquí es uno de los regulares para Dodge Charger 2015 al 2023, Challenger, Durango, el Jeep Trackhawks y el Chrysler 300 del 2015 al 2023. Este es LED, como puedes ver, es bastante bonito. La verdad es que me gusta la combinación que tiene este. Tiene pantalla LED, es de carbono forjado, incrustaciones forjadas, costuras negras, tiene los adornos centrales forjados, y luego este tiene el cuero verde lima, como puedes ver. Nuevamente, este es el cuero verde lima, es la primera vez que veo algo así, y creo que es una buena combinación, especialmente con el carbono forjado. A continuación tenemos el volante del Corvette C8. Este es un BZ102115. Esta es la versión LED. Pantalla LED, cuero negro, incrustaciones de fibra de carbono roja, material de fibra de carbono rojo y costuras rojas. Este es para un C8. No hemos tenido ninguno para C8 por un tiempo, por lo que en realidad es bueno ver que llegan algunos nuevos. Nuevamente, material de fibra de carbono rojo, incrustaciones rojas, costuras rojas, cuero negro y una pantalla LED. Bien, el siguiente es uno que nunca he tenido antes, o que probablemente nunca les mostramos aquí. Esto es para un Honda Civic 2022. Como pueden ver, este tiene pantalla LED. Tiene fibra de carbono morada, incrustaciones de carbono moradas, adornos de color púrpura, tiene el adorno central de color púrpura y cuero negro. De nuevo, esto es para un Honda Civic. Así que sí, para todos los amantes de Honda. Si quieren uno, diríjanse al sitio web, búsquenlo y comiencen a personalizar el suyo. Volante C8 nuevamente. Este es el estilo predeterminado, por si alguien quiere saber cómo se ve el predeterminado en este Corvette C8. Todo el mundo sabe cuál es nuestro aspecto predeterminado. Fibra de carbono negra normal, cuero negro, incrustaciones de carbono rojas, o si no quieren la incrustación, es opcional. Costura roja y luego este tiene pantalla LED. Y si ustedes no quieren la pantalla LED, también viene con un anillo rojo a las 12 en punto, o si ustedes no quieren el anillo a las 12 en punto, también es opcional. Muy bien, a continuación tenemos el Jeep Wrangler y el Jeep Gladiator. Este de aquí, carbono forjado, anillo rojo a las 12, alcantara rojo, costuras negras, incrustaciones de carbono forjado, y luego la pieza central de carbono forjado, como puedes ver justo ahí. Este es realmente muy bonito. Ahora que me he estado viendo todos los pedidos que no he estado procesando, ustedes han estado optando más los forjados, por lo que este es muy bueno. Recuerdo que en aquel entonces mucha gente buscaba solo la fibra de carbono normal, y luego también los carbonos de colores. Con suerte en el futuro tendremos algo como colores forjados, porque sé que en mate también podríamos hacer colores, creo, y probablemente el panal. De nuevo otro Dodge del año 2015 al 23. Este lo puedes ver justo aquí, es solo la fibra de carbono negra normal, sin pantalla LED, y sin el anillo de las 12 en punto, que de nuevo es opcional. Tenemos el cuero naranja y las costuras naranjas, como puedes ver aquí. Este es bastante simple, sin incrustaciones, sin LED, sin anillo de las 12 en punto, solo carbono negro, cuero naranja y costuras naranjas. Siguiente, Dodge Ram 2013 en adelante, Ram 1500. Este de aquí tiene una pantalla LED, puedes ver justo ahí arriba. Tenemos cuero negro, es carbono azul, pieza central azul, ribete azul, aunque sin incrustaciones. Así que de nuevo Dodge Ram 1500, 2013 en adelante. Muy bien, aquí tenemos Ford Mustangs, para todos los amantes de los Mustangs, este es bastante único, también me gusta, tiene el carbono forjado, cuero negro, incrustaciones de fibra de carbono verde, costuras verdes, tienes los centros de carbono forjados, y luego en lugar de LED, se fueron con el anillo verde de las 12 en punto. Esta combinación en realidad me gusta mucho. Esto es para Ford Mustangs, de 2015 en adelante, otro Dodge, 2015 al 2023. En este de aquí tenemos en carbono mate, como he mencionado antes, he estado viendo mucho más con los carbones mate forjados. Carbono mate, cuero negro, incrustaciones de carbono mate, adornos de carbono mate, adornos azules en las empuñaduras, y una pantalla LED. Y si quieres saber los números de los adornos para los volantes Dodge, estos de aquí son BZ101277, totalmente personalizable, como ustedes quieran. Y ahora los dos últimos, que son dos que nunca hemos tenido pedidos antes, bueno, que yo sepa. El primero que vamos a mostrar es para un Toyota Cambris 2018, Toyota Cambris. Tiene LED, fibra de carbono negra, cuero azul, costuras negras, incrustaciones de carbono negro, y luego toda la pieza central es de fibra de carbono también. Este también tiene un aspecto bastante bonito. Audi SQ7, este de aquí, carbono mate, cuero negro, costuras negras, pantalla LED, y luego tienes la pieza central de fibra de carbono, y carbono mate con el logo real de Audi. No es el logo de Audi, solo que tiene como los pequeños símbolos de la serie S, justo ahí. Así que es tipo S, serie S, no sé cómo es para los Audi. No me había dado cuenta de lo pequeños que son los volantes Audi comparados con los otros. Esos son todos los volantes personalizados que tenemos aquí para hoy. Ya los tengo procesados. Ahora lo siguiente que debemos hacer es empaquetarlos, enviarlos, y que lleguen a sus legítimos dueños. Así que sí, gracias a todos por pasar por aquí. Nos vemos en el próximo video de volantes. Paz, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!